¡Suscríbete al canal! Yo he estado esta mañana jugando, ¿vale? Un ratito poniéndome un poco al día de cómo llevaba la serie y he estado acabando toda esta zona, toda esta nueva ala de celdas, ¿vale? Tengo esta sin acabar aún. He empezado ya a cerrar un poco esto para poder llevar presionarios dentro. Está la calefacción puesta, está el agua corriente, está la luz, está todo, todas las camas. Hasta he puesto parqué en los pasillos y he puesto pues un poco de baldosas, ¿se llaman? Es que siempre me lío entre estos dos. Azulejos, ¿vale? Baldosas es lo de la pared, ¿verdad? Creo que sí. Es que siempre me lío, tengo un lío mental. Pero bueno, lo he dicho, ¿vale? He puesto ahí un poco detallado un poco el suelo, también he hecho caminos. Gracias a estos caminos, si os fijáis... Aquí no se verá mucho. Quizás está cansado el tío porque está yendo por la hierba, también hay que decirlo. Ahí lo veis. ¡Fua! Como acelera de golpe, mirad. ¡Fum! Y acelera. Por las baldosas... ¿Baldosas? Por las losetas. Por el suelo este. Por el caminito. Porque vaya puto lío. Por el caminito van mucho más rápido, ¿vale? Esta gente es un poco tonta, aparte de estar cansada ahora. Van por la hierba en vez de ir por el caminito que he hecho. Porque se va mucho más rápido, a menos de que no están haciendo nada o estén cansados. Entonces, pues la velocidad no es mucho más alta, ¿vale? Pero si van a un sitio decidido, normalmente si van por los caminos asignados por el suelo que tú construyas, van mucho más rápido. Y aquí lo veis, por ejemplo, que si voy a hierba, dice... Cuando se te abre el menú de información, pues dice velocidad de paso lenta, ¿vale? Si voy, por ejemplo, a losetas de hormigón, pues velocidad de paso rápida. Ahí lo veis, ¿vale? Entonces eso, hay que tenerlo en cuenta. Hay que hacer caminillos, etc. Este seguramente irá aquí. Y aquí pues que se pueda entrar también, ¿vale? Lo que quiero hacer en este maravilloso capítulo de vuelta sería... Sería trasladar a toda esta gente de aquí que tiene poca intimidad, ¿vale? Es la gente que menos intimidad tiene de toda la prisión, de toda la cárcel. Pasarla aquí. ¿Qué pasa? ¿Aquí cuánta gente tenemos? Pues tenemos, si multiplicamos 4 que hay en cada celda, más o menos. A veces hay uno menos y... pero mañana llega otro, ¿sabes lo que te quieres decir? Pero bueno, en principio son 4 por celda. Estamos hablando de que hay exactamente 10 celdas. 10 por 4, 40. Y aquí tenemos 6 en esta hilera, 6 en esta, es decir, 12, 24 en esta parte de abajo y 48 en total en este bloque. Por lo tanto, 40 caben en estos 48 sitios. Y llegarán 8 reclusos más. ¿Qué vamos a hacer? Pues muy simple. Vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a la admisión y vamos a... cerrado. No vamos a admitir a nadie. Por si acaso, ¿vale? Que no nos ponga ahí gente automáticamente. Entonces, vamos a ir a salas y vamos a buscar la celda para ir más rápido. Celda y vamos a poner celdas aquí. Celdas aquí. Celdas aquí. Ahora ya tenemos 24 celdas. Espérate. Ahí. Perfecto. Y 48 celdas en total. Todas activadas, sin ningún problema. Ninguna en principio. Y vamos a quitar aquí las alas. ¿Vale? Cogemos cualquiera y desactivamos todas las alas. Pa, 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 pa. Fuera. Entonces esta gente se empieza a levantar. Y lo que tendrán que hacer es ir a esta nueva ala. ¿Vale? Como veis, ya se mudan. Ahora es hora de sueño, así que quizás esta gente está más cansada al día de hoy. Porque se habrá movido, no habrán dormido una puta mierda. Pero bueno. Al principio ya, automáticamente, todas las prisioneras se van a su nueva celda. ¿Vale? Y esto ya queda, pues, 100% vacío. Eh... Lo que voy a hacer seguramente será eliminarlo, eh. Directamente esta ala. Porque aquí quiero construir cosillas y como más limpio lo tengamos, mejor. Si limpio está aquí, empiezo a construir esta segunda ala, ¿vale? De celdas. Este segundo bloque. Y elimino también este. Empezaré a tener aquí un gran espacio para hacer las aulas y retirarlas de aquí en medio, etc. ¿No? Hay que hacer espacio, hay que empezar ya a redistribuir todo lo que tenemos construido. En este caso el comedor ya lo hicimos, si os acordáis, en el capítulo anterior. La guardería también habría que hacerla un poquito más grande y en una ala aparte. Una ala mucho más grande con muchas más celdas. Yo haría hasta... Hasta llegaría en ese punto de decir, voy sobradísimo de celdas familiares. Pero bueno, ya tenemos aquí todas las prisioneras que ahora se han ido, obviamente, a trabajar y a ducharse en principio. Lo que no he marcado son duchas aquí. No me he acordado, así que... Ducha, ducha, ducha. Aquí. Vamos a marcar esta y a marcar esta. Y ya está. En principio tienen agua caliente, lo tienen todo. Vamos a ver, por si acaso, la temperatura está perfecta. Todo 20 grados, 21, 20... Está perfecto de temperatura, la verdad 20 son... Es una muy buena... Está alta, te diría que es alta la temperatura. Normalmente 18, no, no. Pero en invierno unos 20 entran muy bien, eh. O sea, en casa tener unos 20 grados de media está muy bien, la verdad. Puedes estar ahí muy... Muy cómodo. Veremos qué tal se comportan los presos. Mientras estaba construyendo esto y toda esta zona nueva y destruyendo algunas cosillas. Y bueno, ordenando un poco mi prisión. Tuve bastantes problemillas de... De prisioneras peleándose, ¿vale? Aún no entiendo la suciedad esta que hay por todas partes. Es que dejan las prisioneras. No la entiendo, no sé muy bien a qué se debe. No sé si es que se mean o qué cojones. Pero es un verde... No es de meado ese verde. Ese verde es de mierda. Es de mierda pura. También, otra cosilla que he estado haciendo pruebas. ¿Veis aquí? Barbaret Huire. Esto es la nueva actualización que no han ni traducido. O sea que mal, muy mal. Pero bueno, no han traducido. Y básicamente lo que han añadido y han quitado en parte también es de las paredes perimetrales y las vallas. Antes tenían como un... Ese hilillo con pinchos, ¿sabéis? Tiene un nombre fijo pero no me sale ahora. Ese hilillo de hierro con pinchos para que no se escape lo típico de las prisiones, las guerras, ¿sabéis? Pues eso lo han quitado. Que venga por defecto. ¿Veis que no hay nada? Y lo tienes que poner tú manualmente a cada uno de los recuadros. ¿Vale? Es decir que si yo ahora quiero aquí pinchitos. Pues vengo aquí y pongo Barbaret Huire. ¿Veis que lo pone encima? Y cuesta un montón de pasta. ¿Todo esto por qué? Porque me han puesto una pequeña actualización. Aparte de arreglar bugs, supongo. Estaba en beta antes y esperé a que saliera. Porque si no me toca bastante los cojones que haya bugs. Cerroja abierta aquí. Que si no vamos a estar constantemente abriendo. Entonces, ya concéntrate en lo que estabas hablando. Lo que han puesto es eso, el Barbaret Huire. Y han puesto la opción de que los presos pueden crear cuerdas para saltarse las vallas. ¿Vale? Y los... ¿Cómo les llamaban a esto? Esto era la típica valla. La típica cerca. Y después estaba la pared perimetral. Sí, aquí está. La valla y la pared perimetral. Se lo saltan todo tirando, pues, haciendo cuerdas con ropa y sábanas y tal. Y saltan las vallas, ¿vale? Y las paredes perimetrales. Entonces hay que mantener ahí un poco todo bien seguro. Entonces he empezado a poner aquí, pero es súper caro. Quería ver cómo quedaba y tal. Pero es súper, súper caro. Así que habrá que vigilar un poco. Bueno, toca trabajo y tiempo libre. Así que la gente va a empezar a trabajar en el taller. Seguramente habrá clases también. Que, por cierto, no tengo ni un policía ni aquí ni aquí. Así que vamos a poner uno en cada una de estas aulas, por si acaso. Para mantener bien el orden. Y si os fijáis, vamos un poco justos de guardias dependiendo de la hora y el momento. Así que vamos a pillar unos cuantos guardias más. Para tener un poco de sobras ya nos sobra bastante dinero también. Y vamos a... Porque ahora nos sobra espacio. Si os fijáis, tenemos 83 reclusos de unos posibles 105 reclusos. Esto no cuenta ya. Esto no son celdas. Que esto lo que haría, por cierto, es desmontarlo todo. Poco a poco ir desmontando todo esto. Porque esto lo vamos a quitar de aquí. Entonces que vayan desmontando. ¿Vale? Que hay para rato aquí. Ya mantenemos a los obreros ocupados. ¿Vale? Todo esto desmontado. Perfecto. Y si nos queda algo ya lo miraremos. ¿Vale? Aquí también he hecho un pasillo. Esto no estaba. Este pasillo no estaba. Pero bueno, queda mejor así. He hecho este pasillo que lo acabaremos quitando también. Pero bueno. Y después ya esto estaba como estaba. ¿Vale? Más o menos. Hay cosillas que he ido cambiando y seguro que no me acuerdo. He cambiado. Pero bueno. Más o menos todo está igual. ¿Vale? Más o menos. He puesto esto también. Que ahora si os fijáis. Si vamos a servicios. Todos los servicios de estos nuevos bloques de celdas. Les llegará electricidad y agua de aquí. ¿Vale? En principio. Si da. Yo diría que sí que va a dar. ¿Vale? Y aquí tenéis las duchas. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Sí, señor. Y aquí ya podríamos hacer la entrada, ¿no? A ver. Vamos a hacer. Esperate. Hace el camino. Que son los setas de hormigón. Hasta aquí. Y aquí vamos a poner una gran puerta de cárcel. Aquí. En principio. Luces. Que son cada tres. Una aquí, una aquí. Una aquí, una aquí. Para mantener esto bien iluminado. Y ya está. En principio ya vendrán aquí y retocarán las cuatro cosas que hay que poner. Y nada. Que vayan comiendo. Esto va perfecto. La cocina está un poco llena. De cajas de alimentos en el suelo. Creo que hay pocas neveras. Aunque hay un montón. Hay pocas neveras. También tienen aquí algunas. Así que quizás aumentamos un poco el espacio de la cocina. No lo sé aún. Pero bueno. Por ahora. Que vayan un poco así. Quizás quitar algunos fregaderos. Hay algunos que no los usan. Quizás quitar una hilera de fregaderos y poner más neveras por aquí. No lo sé. No lo sé. Porque van usando dependiendo del momento, ¿no? Mira, 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 mira. Es que no nos va a caber. Ese es el problema, tío. Voy a tener que empezar a vender cosas muy seriamente aquí, ¿eh? O sea, en plan... ¿Puedo? ¿Puedo? O sea, era tirar. Sí, no vender. Ir tirando mierdas. Pero es que así me pasaré todo el día, ¿sabes? Pero bueno. Ir tirando, ir tirando. Porque si os recordáis hice un segundo almacén aquí fuera. Y está... Es que está a petar, tío. Está a petar. Porque a veces, yo qué sé. Pongo... Digamos que aquí construyo algo, ¿vale? Digamos que aquí, pues, construyo una zona guapísima. Eh... Es un taller, ¿vale? Y después lo elimino todo. Digo, no, no me acaba de gustar. Y ellos lo que han hecho ya es comprarlo, traerlo con camiones... Y se queda aquí en el almacén. Cuando yo cancelo su construcción. Entonces es un poco... Es un poco locura. Pero bueno. Iremos tirando cosillas. Y es que no, no, no cabemos, tío. No cabemos. Si no, podríamos hacer un almacén provisional aquí, por ejemplo, ¿sabes? Una cosa cutre, cutre, pero... Útil, ¿sabes? Así que yo te diría que sí. Vamos a hacer un almacén, ¿eh? Vamos a hacer un almacén. Más o menos así. Vale, vamos a hacer una puerta de personal aquí. Y haremos un canito también. Pam, pam. Para que siga un poco todo el rollo este. Y ya está. Y esto no me lo han construido al final, ¿eh? Sí, pero está para hacer, ¿eh? O sea, está como... Pendiente. No sé dónde están los obreros, macho. Van como locos. Van como locos llevando cosas de... Ah, porque están desmontando, claro, todo esto. Es que claro. Es una locura. Vale, pues a ver si construyen esto. A ver si doy un poco... Sí, sí, sí. Se lo llevan todo. Es que no les debe caber una mierda, tú. Nada. Vale, he hecho un poco de limpieza aquí, ¿vale? He hecho un poco de tirar, tirar, tirar. Y ir seleccionando tirar. ¿Veis que está en curso? A ver si limpiamos un poco esta zona. Pero bueno, ya queda poco, ¿eh? Ya queda poco aquí. Lo que queda es la ropa que tienen que ir... Que ir quitando. Aquí no sé qué destruir, pero está lleno de piedras. Esto es cuando tiras algo... Ah, destruí una valla. Que no crea piedras la valla, pero bueno. Está nevando, como veis. Cero grados. Pero temperatura es buena, así que no hay problema. Duchas perfecto, en principio. Hay una... Un... Un alcachofa de estas para cada presa. Así que no debería haber ningún problema. Y ahora sí que lo que haría, por cierto, es... En vez de cerrado, pues cubrir la capacidad. Que son cubrir hasta 96. Llegarán 14. En 22 horas. ¿Vale? Que es lo que es... Los que faltan por aquí. Y algunos que faltarán en otras... En otras... En otros bloques. Así que eso. Hora de comer. Ya ha pasado. Hora de trabajo. Tiempo libre. Todo tirado por ahí. Qué asco. Mi gente. Empiezan a construir aquí. Perfecto. El nuevo almacén. Tendremos un poco más cerca también. Bueno. Ir probando, ¿no? Yo qué sé. Oh. Muertes 2 hoy. ¿Dónde? A ver, a ver. Aléjate un momento. Aquí. Aquí ha habido una pelea, ¿eh? Aquí ha habido una pelea bastante grave. ¿Visto qué hace? Vale. Esto ya está construido. Perfecto. Esto va a servir de almacén. Almacén. Perfecto. Ahí. Ahí está. Almacén. ¿Y tiene electricidad? Amigo, ya decía yo. Vale. Vamos a pillar de aquí mismo del taller. Una cosa así. Vale. Y esto lo que vamos a hacer es tirarlo. Desmontar utilidad. Todo esto. Y todo esto. Una tontería. Muertes 3 hoy. Hoy sí que están nerviosos. Están muy nerviosos hoy. Mira cómo está el peligro. De alto. ¿Por qué? Veremos. Higiene. O sea, se quejan de higiene. Pero mucha de más, ¿eh? Y hay ducha. O sea. Y hay tiempo de sobra para ducharse. Aquí. Ducha. Pues en vez de encerrar aquí será ducha. Ducha y sueño, ¿sabes? Pero no van a llegar. Es imposible. Porque tienen que salir de comer. Llegar a las duchas. Ducharse. Y entonces ir a dormir. Pero bueno. Yo qué sé. Que hagan lo que quieran, tío. Si es que... Más no puedo hacer, macho. Pues se quejan un montón, ¿sabes? De higiene. Ejercicio también hacen poco. Bueno. Esperemos. Venga. Todos a tomar por culo de aquí. Ya se irán llevando los heridos y tal. ¿Veis que empiezan ya a trabajar? Un montón de matrículas que estamos haciendo. La gente de la clase también. Aquí podemos quitar guardas ya. Y aquí me dice todo esto. Que no es seguro. Supongo que porque no he puesto el hilo este. Con pinchos, ¿sabes? Yo supongo que es eso. Veremos más adelante. Es bonito, ¿eh? Así con hierba, tío. Da un buen rollo, tío. No sé. Y después aquí también con parqué y tal. Está chulo. Esto, esto, tío. Hay que tirarlo todo esto, macho. Cuatro muertes hoy. Bueno, voy a seguir tirando mierdas, ¿vale? Y a limpiar un poco los almacenes. Y listo. Ya está todo. Tirado. A tomar por culo. Me han ido llenando camiones de basura. Y esto ya ha dejado de ser un almacén. Que no quería que fuese un almacén. Y aquí también vamos a quitarlo. Que me he dejado aquí un trocito que es almacén. Y hasta aquí estaba a tomar por culo, hombre. Y aquí en principio debería seguir habiendo todo ese rollo, sí. Aquí, bueno. Por ahora que mantenemos esa zona, ¿no? No digo que sea. Lo bueno es que en el almacén se quedan los obreros. Entonces aquí ya tenemos obreros cerca de esta zona. Que es ahora donde más construimos y tal. Y veremos mañana a ver qué tal con la ducha. La higiene. Ahora irán a ducharse. El sueño vamos bien. De vientre, pues bueno. Ahora irán a cagar muy fuerte. Supongo, vamos, cuando se despierten. Lujos. En principio teníamos la tienda. Así que no debería haber mucho problema con los lujos. Cada uno que se compre lo que pueda, ¿no? Y si no que trabajen, coño. No todo será ahí gratis. Y tenemos ya todo el bloque lleno, ¿eh? Todo lleno, tío. Que por cierto, vamos a... Llegarán en breve 20 presos más, ¿eh? Esta mañana. Vamos a... Me parece que teníamos aquí una subvención de llegar. Aquí está. Eleva la capacidad de presos a 100. Si le damos, patapam. Nos dan la pasa automáticamente porque ya tenemos la capacidad 105. Así que superamos ya esa misión. Así que listo. Ya tenemos un poco de dinero para estar más estables. Y poco más por ahora. Poco, poco más. Todo bien. Todo estable. Ahora veremos cuando se despierten, que es normalmente cuando se lía. Veremos qué tal. Y esto, pues nada. Tirarlo al suelo, ¿no? Cimientos. Excavadora. Vamos a tirar todo esto. Y todo esto. Vale. Al principio ya deberían de tirarlo todo. Menos lo que es la zona de la caldera. Y esta. Y este bloque de celdas. A ver qué tal. Fugas, 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 fugas. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Esto lo tenía abierto para construir. Pero es que por aquí no pueden salir. O sea, por aquí hay que salir como personal. Por aquí también. No sé. Mírala. No es mal que se vaya, pero ¿por dónde ha escapado? Porque hay besos ahí. No acabo de entender muy bien cómo ha ido el tema. Ves, aquí van los cocineros con la comida, todo el rollo. No entienden. Lo que voy a hacer es cerrar esto. ¿Vale? Vamos a hacer una puerta de personal. Aquí. Y vamos a hacer un pasillito de personal. ¿Vale? ¿Qué es un pasillito? Me preguntarás. Pues ahora lo verás. ¿Vale? Que vaya de dentro para afuera. Vamos a hacer... A ver. Una valla que vaya por aquí. Vaya, vaya, la valla. Y por aquí. ¿Vale? Y así ya no me dan la vuelta por aquí. Esto... Cerrojo cerrado, ¿eh? O sea, por aquí no se pasa, chavales. Porque si no me están constantemente tocando... Pisando sitios que no deberían, ¿vale? Así que pasillo hecho. Y aquí haremos, pues, un suelo que vaya más rápido. Por aquí. Por aquí. ¿Vale? Entonces ya... Por aquí. Más o menos. Todo esto en realidad podríamos hacer un... Una roseta de hormigón. Una zona de hormigón y a tomar por culo. Hay un cadáver aquí. Estupendo. Pinta bien. La tarde. Sí, corren un poco más por esta zona. Veis, ahora ya es rápido. Es una... Es un camino rápido de hacer. Esto es muy provisional también, pero bueno. O no. Ya veremos. Así que tendríamos que hacer zonas, pasillos de suelo personal. Más rápidos, más... ¿Sabes? Que no tenga que dar toda una vuelta muy grande, como hacían hasta ahora de ir por aquí y tal. Ahora, pam, pam, pam. Es un momento ir de cocina a almacén y de almacén a entregas y tal. Es un momento. Así que eso que ganamos. La higiene es que... La higiene es un grave problema, tío. O sea, es un grave problema. Es un problema crítico. A ver, la mayoría de reclusos querrán lavarse con frecuencia, sobre todo después de las... Sobre todo por las mañanas, después de levantarse. El régimen de duchas obligará a aquellos reclusos que no tengan su propia ducha a ir a la sala de duchas más cercana. Si esto se convierte en un problema, contempla ampliar tus instalaciones de duchas o añadir más tiempo libre para que tus reclusos puedan ducharse cuando lo necesiten. Vale, ya tienen tiempo libre. La zona de ducha es grande, coño. Más grande que eso que había antes aquí, que es súper pequeño. Mira esto. Esto es una mierda, pero esto es grande, tío. No sé. No lo sé. También puedo hacer una ducha dentro de la propia celda, pero es que es súper pequeña, tío. Como para hacer una ducha ahí. ¿Sabes? No sé. No lo veo yo... Muy cómodo, que digamos. Pues que todas, eh. Se quejan de suciedad, tío. Un montón, macho. Hora de la ducha, chavalas. Ya os fijáis, pues la higiene va bajando. Es decir, que están bien. Ahora ya se van a sus celdas a asobarlas, ¿sabes? Bien. Bien. Porque, a ver, el régimen que tenemos. Tiempo libre, trabajo tiempo libre. Aquí no. Aquí haremos dos de tiempo libre fijo. Y seguramente habremos quitado algún que otro... Es que es complicado, eh. Mantener aquí un buen... Habremos quitado algún programa que no podemos. Seguridad en la cocina e higiene no podemos. Ah, sí. No, pero seguridad en la cocina... Mira, sin horarios, tío. Si no, no puedo tocar nada del... Del régimen, eh. No puedo quitar nada del régimen, no he hecho. Entonces se me lía en programas. Sin horario. Parar. Parar. E iniciar otra vez, a ver. Ya espiritual nada, pero esto sí. ¿Está con horario? Vale, está con horario. Iniciar. Vale. Vale. Bien. Y esto hay que ampliarlo, por cierto, eh. El tema de... De la lavandería habría que ampliarla y bastante, eh. Así que a ver si quitamos la guardería es lo que más me ocupa ahora mismo. Esto no está en medio tampoco, o sea, el taller está bien aquí. Hasta podríamos ampliarlo, ¿sabes? Yo qué sé. Podríamos hacer un pedazo de taller, pero de la hostia, eh. Un taller, pero como grande, como todo esto. O hasta más grande, ¿sabes? No sé, un taller de hostia podríamos hacer. En cualquier momento. Ya veis la de presos... La de presas que caben, ¿no? Haciendo ahí matrículas a tope. Que, por cierto, vamos a hacer aquí detectores. Un detector por aquí y un detector por aquí. Y a ver si le llega la electricidad... No. Así debería llegarle ya. Y vamos también a hacer un registro. Mirad la de mierda que he encontrado ya. Lo estaba haciendo cada día ahora, o casi cada día. Y ahora llevaba ya un par o tres de días sin hacerlo. Así que, desde que he empezado a grabar que no hacía un registro. Es que... Demasiadas cosas, tío. O sea, yo no sé cómo... Cómo sacan tanta mierda. Cómo no hay un inventario. ¿Sabes? En plan, en enfermería pueden robar jeringas. Pues a ver, inventario jeringas. Teníamos cinco y hoy, al final de la jornada... La doctora. Al final de la jornada, pues tenía cuatro. Así que alguien me los ha robado. A ver, ¿quién ha venido hoy a enfermería? Pues esta, esta y esta presa. Pues vamos a ver quién se las ha llevado. Un poco de, ¿sabes? De sentido común. En una prisión no puede... Esto es imposible. ¿Vale? Si hay un poco... Un mínimo de control de teléfonos móviles. Coño. Que si te roban 16 teléfonos móviles... Es que algo pasa en la prisión, ¿sabes? No es ni medio normal. Seis llaves de la cárcel. Que esto ya es inviable, tío. Es que en ninguna cárcel pasaría algo así. Porque, coño, si eres un guarda y te han robado las llaves... Pues te vas a la puta calle. No sé si me entiendes. Pues no. Aquí la gente con 10.000 mierdas. Otra cosa es que tengan, pues... Una navaja hecha con un trozo de hierro que... Quitaron del patio enterrado. ¿Sabes? Yo qué sé, tío. Pero un móvil, tío. Me cago en el amor. Es que es lamentable. Es una cosa que no me acaba de... ¿Sabes? Es demasiado, tío. O sea, porras. Te quitan porras aquí. Tres cuchillos, tío. No sé. Este va con... Este va con... Con chaleco antibalas, tío. ¿De dónde ha sacado el chaleco antibalas este guarda? Sí o no equipe a nadie con chaleco antibalas. ¿Necesitas una almería para eso? ¡Uy! Que esta gente se pira, ¿eh? ¿Por qué se pira esta gente? ¿Hola? ¿Por qué han abierto estas presas? ¿Por qué están por aquí pululando? Otra vez... Se me ha quitado... Ay, Dios mío. Qué joder de la puta, tío. Basta ya. ¿Qué más? Este pasillo tampoco puede pasar ni Dios. Aquí tampoco. Voy a hacer un poco aquí de... Voy a revisarlo. En almacén no puede entrar ni Dios. En cocina tampoco. Aquí no sé qué es, pero tampoco no hay nada. Solo estar enfermería. Oficina psicólogo. Mira, mira, mira. Este túnel. ¿Y este túnel? Me estaban haciendo un túnel. Cabrones. No había ni dado cuenta. Suerte que he hecho el registro, ¿eh? Si no se escapaban. Vamos a eliminar los túneles, pues. Vamos a eliminar todo este túnel. Madre mía, tú. Increíble, ¿eh? El pedazo túnel que se estaban haciendo, tú. Estaban a punto. Es que estaban a punto de llegar fuera, ¿eh? Madre mía. Ninguno más, ¿no? No veo más, ¿no? Y esto es muy nuevo para tener ya un túnel hecho. Bien. Pues me alegro de haber... De haber hecho eso, tío. También me gustaría en un futuro bastante lejano, ya. Hacer unas celdas muy, muy tochas. En plan con tele, con videojuegos. Con unas celdas de la hostia para quien se porte mejor, ¿sabes? Así que estaría guapísimo. Así que veremos. Madera. Hostia, también hacen madera aquí. También hacen madera, sí. Vamos a ver si la exportan. Aquí tenemos exportaciones. Y se lo llevan y lo venden. Bueno, ah, mal, ¿eh? Oye, la pasta que tenemos. Bastante bien. 71.000. Ya podremos hacer quizás una segunda... El segundo bloque. De celdas. Tocho y tal. Habrá que quitar parte de todo esto que he ido haciendo por aquí. De la valla. Pero bueno. También hay que hacer el segundo tal. Hacer ir a las torres de vigilancia. Empezar a poner perros. Empezar a poner la armería con los tasers. Etcétera, etcétera. Pero bueno. Todo eso debe y todo tiempo. Hay que hacer la guardería también. Hay que cambiar la guardería de sitio. Hay que empezar a eliminar estos bloques de celda. Eliminar todo esto. Todo, todo esto. Menos las entradas y oficina. Yo te diría que el resto hay que eliminarlo todo, ¿eh? Este edificio sería el edificio típico edificio de entrada y todo el rollo. Con la celda provisional. Y después ya pues que salga y haya el patio y este todo, ¿no? Las oficinas también se irán por aquí. Etcétera. Pero bueno. Poco a poco. Todo sobando. Y yo creo que vamos a dejarlo por aquí. Ganamos casi 8.000 cada día. No está nada mal. Hemos empezado el capítulo que ganábamos unos 4.000. Por día. Así que no está mal este flujo de dinero. La verdad es que me alegra mucho tenerlo. Y no sé si hay gráficos. No, no, prisioneros. Hemos ido subiendo. What? Ah, el valor de la prisión. Ha subido, ¿eh? Estaba súper bajo. Joder. Esto es el día 1, día... Hasta el día 53 no hice nada. O hasta el día 53 no pusieron los gráficos. Puede ser, ¿eh? Que los gráficos sean nuevos de ahora. Porque no me suena de haber visto esto. Tasa de reincidencia 24%. No está tan mal. Y hemos puesto 138 presos en libertad, ¿eh? Presos ejecutados ni uno. De inocentes. Fallecimientos del personal 12, ¿eh? Valor de la prisión no está mal. Reforma. Esto no... Ah, vale. Reforma 2. Esto es poco, ¿eh? Seguridad cedo. Ni negativo ni positivo. Seguridad cero. Salud menos 2. Esto es malísimo. Pues que se pelean tanto que la salud baja. Mucho. ¿Qué nos queda, por cierto, antes de acabar de subvenciones? Tío, nos quedan nada, ¿eh? 4. Calificaciones de seguridad gubernamentales. 10 talones de perro. Estos son perros. Produce... ¿What? De carpintería. Ofrecer cursos de carpintería. Y hacer camas. Bloque de celdas D. Que es elevar la capacidad de presos el doble de lo que tenemos ahora, macho. Casi un poco menos. Me cago en la puta. Pues eso poco a poco. Poco a poco. O sea, con esto casi tenemos... O sea, con estos 4 bloques que tengo yo planteados aquí. Dibujados. Que solo tenemos uno hecho. Pues 3 más de estos. Llegaríamos casi, casi a 200. La capacidad de 200. Más los bloques de guardería y tal. Por aquí. Casi llegamos a los 200. Y haría más de estos por aquí. Papá, papá. No sé. Pero... Una barbaridad. Por ahora, una barbaridad. Una puta barbaridad. Han arreglado algo. Pues nada. Vamos a dejar por aquí un poco, como veis. Pues... Un poco todo patas arriba. Seguimos con todo patas arriba. Hasta que no llegue al final de la serie. O me canse antes. No lo sé. Pero hasta en principio que no llegue al final de la serie. Esto no va... No va a estar perfecto. ¿Vale? Va a ser una prisión así muy... Muy meh. Pero bueno. Poco a poco. Bastante dinero. Bastante estable ahora mismo todo. La gente está tranquila. Hay 70 presos con serias quejas. Que me gustaría ver las quejas que tienen. En plan... ¿Qué pasa? ¿Sabes? Calificaciones. Seguridad. He intentado fugarse tres veces. Que yo que sé, tío. ¿Qué quejas tienen? No tengo ni idea. Este es el superior, ¿eh? Este es el curso superior. Hay un montón de gente en el curso superior, macho. Pero veis que se cagan, tío. No lo entiendo. No lo entiendo. Libertad. Si es que están bien, tío. En el siguiente capítulo... Hay que hacer una buena lavandería, ¿eh? Más grande, más espaciosa. Que puedan trabajar más presos. Porque es muy pequeño ahora mismo, tío. Y vamos bastante de culo. Es solo dos lavadoras. Por 100 presos, ¿sabes? O sea, en casa tenemos una. Y somos cuatro. Pues imagínate... En una prisión con dos lavadoras. No es nada, tío. Así que habrá que hacer una buena lavandería. Pero bueno. Esto ha sido todo por este 14 capítulo. Nada, espero que os haya gustado. Y a ver cómo va avanzando esta cárcel. Porque por ahora... Va un poco... Coja, ¿no? Hay un ritmo... Cojo, la verdad. Pero bueno. Nos vemos en el siguiente capítulo. Venga. Adiós. 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 Gracias.